El gobernador Miguel Barbosa lleva cuatro días en el cargo y ya emprendió una serie de medidas que han dado mucho de qué hablar, específicamente en materia de seguridad y combate a la corrupción. El pasado 2 de agosto, el gobernador dio a conocer que solamente le dejaron 650 millones de pesos libres por asignar, y es que el exsecretario de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac, dejó comprometidos los recursos. Que yo puedo decir, destíñese a esto, que no tengan compromisos 600 millones. Para cerrar el ejercicio. ¿Me explico? 600 millones de pesos. 600 y cacho de millones de pesos, porque los demás tendría yo que reorientarlos de donde están comprometidos. Además de esta acción, también dio a conocer que va a emprender una auditoría contra los gobiernos de Rafael Moreno Valle, Antonio Gagli y Guillermo Pacheco Pulido, pues reveló que le dejaron una deuda de 44 mil millones de pesos. En materia de seguridad, ya emprendió una serie de convenios con tres municipios, en Ajalpan, Tehuacán y Tepeaca, en donde va a revisar, junto con los alcaldes, el nombramiento de sus directores o secretarios de seguridad, pues lo ideal sería que fueran los titulares marinos. Y hablando sobre ese tema, el gobernador lanzó dos advertencias contra los criminales. El primero fue que no se pusieran a las fuerzas con él, por su gobierno les va a ganar. Y la segunda es que ya tiene detectadas a las bandas delincuenciales que operan en el Estado. Y en próximos días, el gobernador anunciará el Plan Estatal de Seguridad Pública. ¡Gracias!